¿Mañana inicia el proceso contra el regidor? ¿Mañana inicia el proceso contra el regidor Julio? Sí, estamos citados para mañana. Pero esto es privado, como habían dicho. Sí, es una sesión privada. No, no, por razones de la propia ley, tiene que ser así. Así va. Eso es todo lo que se puede comentar, ¿verdad? Es que es un arranque de procedimiento para ofrecer pruebas y pedir información y alegar. ¿En ese momento podría, el abogado, tiene abogado defensor, ¿verdad? No sé. Pero bueno, ¿en ese momento podría pedir, no sé si estaría bien usada la palabra, inculpado? No, 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 no. Un procedimiento administrativo es un procedimiento que no tiene inculpados. Es imputado, o sea, el procesado, como tú le quieras poner, pero no acusado, no se te acusa de nada. Pero ahí podría meter un recurso... Él sí, claro. Puede ir al juicio de amparo, puede ir al juicio administrativo. ¿No es competente para comisar el asunto? Él tiene derecho de... ¿Esta posibilidad tiene? Siempre tiene la posibilidad de recursos en los procesos. Él puede hacerlo. ¿Ahí podría acabar? ¿O ahí podría...? Bueno, cualquier juicio puede acabar empezando, o bien durar tres años o cinco. ¿Es algo inédito? No, esto no. Yo creo que no. No recuerdo a qué regidor hayan tratado de procesar administrativamente. ¿Sí? Porque este es un procedimiento administrativo. Para derivarle al regidor una amonestación o una multa. ¿Para eso? Sí, en lo que usted, como ya sabemos, no ha estado de acuerdo. Yo digo que somos incompetentes por materia. Somos incompetentes por materia. No nos toca, ¿sí? A nosotros enjuiciar administrativamente una conducta en el ámbito de la vida privada de ningún funcionario, ¿sale? Muy bien. Es del derecho civil y del derecho penal. Muy bien.